Estoy tomando el sol con mucho calor sobre mi piel Es una pena, no sé nada Tengo que aprender, me puedo aburrir sin un amor Es una pena, no sé nada Ella me llamó, estaba en el mar, ¿por qué será? Es una pena, no sé nada Estoy tomando el sol con mucho calor sobre mi piel No, no te vayas, no sé nada Tengo que aprender, me puedo aburrir sin un amor No, no te vayas, no sé nada Ella me llamó, estaba en el mar, ¿por qué será? No, no te vayas, no sé nada No, no te vayas, no sé nada La, 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 la La, 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 la Estoy tomando el sol con mucho calor sobre mi piel No, no te vayas, no sé nada Tengo que aprender, me puedo aburrir sin un amor No, no te vayas, no sé nada Ella me llamó, estaba en el mar, ¿por qué será? No, no te vayas, no sé nada No, no te vayas, no sé nada La, 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 la